no les da vergüenza policía no les da vergüenza no verdad si así ojalá y si lo hicieran cuando de verdad hay delincuencia y cuando hay asaltos cuántos años tienes 17 menor de edad y qué estabas haciendo vendiendo que estabas vendiendo algodones o sea no drogas no alcohol algodones de azúcar ahí está miren la policía haciendo su trabajo deteniendo a un menor de edad por cometer el fragante delito de vender palomitas y algodones de azúcar sí ni siquiera consideran que la que el desempleo causa la delincuencia que estamos viviendo en el país bueno pues corrupción es más fuerte que exactamente y también el desempleo es lo que hace que ellos tomen ese uniforme y que ejerzan el abuso de poder contra contra un menor de edad entonces ahí tienen el ahí tienen a todos los elementos de policía que acuerdan en este operativo bueno y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!